Tanto estatales como nacional. No la veo, no la veo. ¿Qué llamado le da a las autoridades y también a la ciudadanía ante los Estados Unidos para que no tengan que pasar por lo que se está sufriendo? A la ciudadanía, que nos unamos, que seamos personas, que clamemos justicia, que estemos unidos de veras e inconformes ante todo lo que ha sucedido. A las autoridades, todo, todo, porque tenemos derecho como personas, como una nación que estamos compartiendo, merecemos mucho. ¿Le han dicho algo del avance de la investigación de los asesinatos de su esposo y de su hijo? De mi esposo no nos han dicho nada. No dudo, como lo he declarado, de la eficiencia de personas, pero no nos han dicho nada. Además, mira, te voy a ser honesta y lo voy a gritar, como lo he gritado en mi familia. No creo que vaya a haber justicia para mi esposo. No creo. Si ya he durado un año luchando con él, menos para él, menos va a haber justicia. Eso es lo que yo opino. No va a haber. Va a ser una más de las cantidades de estadística que hay en nuestro México, querido y jodido, como diría un periodista. Muchas gracias, señor.